Famoso actor pasó de ser un galán de telenovelas a trabajar de albañil. La construcción es algo hermoso, tú haces, fabricas y se queda ahí, es una estructura que cambia la geografía. En un giro inesperado, el galán de telenovelas Pedro Moreno, conocido por hacer suspirar a millones de mujeres con su atractivo y talento en producciones como Amor de Barrio y Tres veces Ana, ha dado un giro radical en su carrera y ha dejado a todos boquiabiertos. A mí es algo que me gusta, no tiene nada que ver con la televisión. ¿Se imaginan al irresistible Pedro Moreno con casco de construcción y una pala en la mano? Pues prepárense para esta sorpresa. El actor ha decidido abandonar las cámaras por un tiempo y lanzarse al mundo de la construcción, dejando a sus fans con la boca abierta. Y me siento bendecido, conozco a muchos de mis compañeros, a la mayoría. En una entrevista reveladora, Pedro Moreno confesó que esta decisión no se debe a la falta de oportunidades en la actuación. Salió una nota que decía que había dejado la televisión por albañil, pero creo que se equivocaron un poco. Sino a su deseo de dignificar y valorar el trabajo de los albañiles. Mira, la gente tiene un, no sé, o como se llama, un error de concepción de lo que es la construcción. La construcción es algo hermoso. Así es, chicas. Nuestro guapo protagonista quiere demostrar que ser albañil no es solo para migrantes, sino que también ciudadanos estadounidenses pueden formar parte de este honorable oficio. Es el resultado de un esfuerzo, de un análisis, de unos cálculos. Entonces, a mí es algo que me gusta. Y aunque muchos podrían pensar que esto significa un adiós definitivo a las telenovelas, piensen otra vez. Pedro Moreno no descarta combinar su nueva pasión con su carrera en la actuación. Llegará el momento que a lo mejor fusionamos las dos cosas. Vamos a ver, hay muchos programas que se avientan para eso. Imagínense a Pedro construyendo una casa mientras declara su amor eterno en una escena romántica. Sería algo fuera de lo común y sin duda alguna nos mantendrá pegados a la pantalla. Mientras tanto, nuestro galán de construcción ha demostrado su dedicación en su nuevo camino. Esto de la construcción es como mi bebé. Está naciendo prácticamente, llevamos pocos años con la compañía. Participando activamente en la construcción de 15 casas en Florida. Pero no se preocupen chicas, Pedro Moreno no nos abandonará por completo, ya que tiene compromisos pendientes como actor de telenovelas. Esto significa que podremos seguir disfrutando de su encanto y talento en la pantalla. Con esta increíble noticia, Pedro Moreno nos ha dejado claro que en la vida todo puede suceder. Mi esposa también está en la empresa y nosotros, o sea, mi esposa, para el que no lo sabe, ha trabajado muchos años en el negocio de la construcción. De ser el soltero más codiciado de las telenovelas, ahora se convierte en el albañil más deseado de la construcción.